¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de su programa Detrás del Espejo, reencontrándonos con las emociones. Les saluda su amigo, su servidor, el psicólogo Alejandro Ramírez Morales. Hoy estaremos hablando acerca del tema de soledad y además tenemos una gran, gran invitada. Así que sean bienvenidos a este espacio. Por favor, les pedimos que nos apoyen, que nos ayuden a compartir este contenido. Que vayan invitando a todos sus amigos, a familiares, a todas las personas para que este material de difusión llegue a muchas, a muchas personas. Oye, lo importante es el tema que es acerca de la soledad. Además, nos acompaña Rose González. Ella es una gran creadora de contenido en redes sociales. Tiene un grupo en Facebook que se llama Tú Puedes Mujer. Entonces, también para que la vayan siguiendo, vean de qué se trata el grupo Tú Puedes Mujer. Esta gran creadora de contenido. Le damos la más cordial bienvenida, bienvenida a este espacio, detrás del espejo, reencontrándonos con las emociones. Muchísimas gracias, gracias. Es un placer para mí estar este día aquí. Le agradezco a todas las personas que hacen posible este programa. Hay mucho trabajo detrás de todo esto. Y mi gran agradecimiento para todos. Estoy muy contenta de venir a compartir con esta comunidad de este bello programa. Este tema, como ya bien lo dijo el psicólogo, es el tema de la soledad. Y el no sentirse solo. Que no es lo mismo y que es lo que vamos a ir desmenuzando a lo largo de este bello programa, de este día. Y que obviamente, como se pueden dar cuenta, el tema es un tema que es como el pan de cada día para la mayoría, si no es que para todos los seres humanos. Entonces, es un tema muy importante, muy funcional, muy productivo. Vamos a compartir, pues, obviamente herramientas aquí desde la experiencia del psicólogo. Y obviamente, también lo poco o mucho que yo les pueda aportar, lo voy a hacer con mucho cariño y con mucho respeto. Y nuevamente, pues, muchísimas gracias y pues, adelante. Muy bien. Gracias, Rose, por acompañarnos. Este, bueno, pues, les vamos a hablar acerca precisamente de este tema, ¿no? Bueno, la soledad y el no sentirse solo. Para ti, Rose, dime, ¿qué has escuchado? ¿Qué es lo que te han dicho acerca de lo que es la soledad? Creo que hemos escuchado mucho esta palabra, siempre me siento solo o me siento sola, ¿no? Pero, desde mi punto de vista, obviamente, todos vamos a tener un punto de vista, una perspectiva totalmente diferente. Claro. Entonces, no quiere decir tal vez que lo que yo voy a opinar es una realidad. Simplemente es desde mi punto de vista, desde lo que tal vez yo he vivido en persona, desde lo que yo he escuchado. Y creo que, como bien lo dice el tema, no es lo mismo estar solo a sentirnos solos. Muchas veces estamos rodeados de personas y nos sentimos solos o nos sentimos solas. Y muchas veces no tenemos tal vez a alguien alrededor físicamente y nos sentimos muy bien. Creo que, desde mi punto de vista, yo he aprendido a disfrutar de mi propia compañía. Porque, aunque no tenga a lo mejor a nadie alrededor, pero me tengo a mí. Sí, y realmente tenemos que aprender a disfrutar de nuestra propia compañía. Porque yo le pregunto a la persona que nos ve, tan mala es tu propia compañía, que no quieres estar contigo mismo, porque no hemos aprendido a convivir con nosotros mismos, pero en realidad creo que nunca estamos solos. Claro, mira, creo que esa es una perspectiva muy amplia, ¿no? Hablar de soledad es algo muy, muy, muy vasto de diferentes formas, de diferentes estructuras, tanto sociales, personales, de familia, ¿no? Y que todo esto, pues, es un conjunto en el cual la soledad, pues, hablar de una sola forma de soledad sería, ¿no?, ilógico. Por eso, yo decía, ¿no?, desde tu perspectiva, ¿no?, porque cada quien puede percibir al final la soledad de una forma diferente. La soledad que yo puedo sentir, a lo mejor alguien más no la siente, ¿no? Y como dices, hay personas que están rodeadas de muchísimas personas y que se sienten solas, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva clínica, desde la perspectiva psicológica, hablar de soledad es un estado de aislamiento, ¿sí? Se sienten aislados, como en este sentido de no pertenecer, no hay un sentido como de pertenencia, este aislamiento en el cual creen que no pueden encajar socialmente y que, bueno, todo va a depender solamente de ellos mismos, ¿no? Se aíslan, no se acercan, tienen muy pocas formas de contacto. También esto de la soledad, llevándolo a una forma sana, también puede ser muy productivo, ¿sí? Porque también necesitamos estos momentos de tranquilidad, de soledad, para reencontrarse con uno mismo, ¿sí? Para ir encontrando como una paz también personal y también la soledad, si lo llevamos a una forma sana, puede ser muy, muy productivo, Ruf. Efectivamente, yo creo que todo radica y depende del punto de vista de donde lo veamos cada uno de nosotros. Así lo podemos ver como lo peor del mundo, pero así como lo dice el psicólogo, también tiene cosas muy buenas y muy productivas. Cuando nosotros aprendemos a estar con nosotros mismos, podemos en realidad descubrir muchas cosas que tal vez en la contaminación de ese ruido que estamos todos los días, no lo podemos hacer. Cuando estamos, entre comillas, solos, podemos realmente incluso hasta descubrir quiénes somos nosotros en realidad. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Qué venimos a hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Y ahí podemos encontrar, incluso en ese silencio, muchas de las respuestas que a lo mejor hasta la fecha nunca nos hemos hecho estas preguntas y por ende no tenemos las respuestas adecuadas. Claro, mira, que esto que acabas de decir es muy cierto. Dentro del tema del contexto social, cultural, difícilmente ahora tenemos como esta oportunidad de estar solos para hacer una introspección. Así es. O sea, como aquí esta parte bien filosófica, ¿no? De quiénes somos, para qué estoy. Es muy cierto, pero también la realidad es que en el contexto cultural, social, ya difícilmente nos cuesta entrar en trabajo de esta soledad sana, porque ya hay muchos recursos, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales, cuando hay un momento de soledad, pues es, entro a redes sociales, ¿no? A ver qué hay, un poco a dispersar la mente, pero casi por lo regular no tenemos como el uso adecuado de nuestro tiempo para realmente hacer un análisis personal, sano. Casi siempre lo utilizamos más para distraer la mente, como para pasar el tiempo. Fíjate que ahora en estudios que se han hecho, el hablar de la soledad se ve muy manifiesto, sobre todo en el tema de los jóvenes, porque aparentemente redes sociales, ¿sí? Es un medio de comunicación que puede llegar a muchísimas personas, pero también es cierto de que también te aísla de tener contacto con otros. Entonces es un arma de doble filo, pero que si lo sabes utilizar correctamente, te puede conectar con muchísimas, muchísimas personas. Ahorita que pasamos todo un proceso de pandemia, pandemia, el tema soledad subió en un auge así, ¿no? Muy rápido, tuvo un auge muy rápido, porque realmente nos aislamos así, ¿no? O sea, de un día para otro fue de que no salgan, este, el uso de cubrebocas, este, eviten frecuentar lugares, ¿no? Empezaron a cerrar los espacios, y todo esto fue como empezarse a aislar, ¿no? No fue un aislamiento personal, sino fue un aislamiento social por un tema de contingencia, pero que haciendo todo el análisis, hoy en día, culturalmente, socialmente, existen muchas barreras como para poder realizar esta introspección, ¿no? Tienes mucha razón, psicólogo, porque este aislamiento que hubo de acuerdo a la pandemia, creo que la mayoría de nosotros no la aprovechamos de una manera correcta. En este tiempo, incrementó mucho más el uso de las redes sociales, por lo mismo que comentas que no podía haber contacto con las personas, pero efectivamente, también lo que dices es muy cierto, no sabemos manejar adecuadamente nuestro tiempo, y lo malgastamos en cosas que incluso no son muy productivas, que digamos. Ese aislamiento, o esa soledad, tal vez que tuvimos en todo este tiempo, ¿quiénes de nosotros lo aprovechamos de una manera productiva? ¿Quiénes de nosotros o quiénes de ustedes en este momento de soledad salieron mejor que antes de la pandemia? ¿Quiénes de ustedes en este momento ya saben quiénes son, hacia dónde van, qué metas tienen, cuál es su propósito, etcétera, etcétera? Creo que aumentó tal vez nuestro número de amigos en Facebook, en Instagram, en las diferentes plataformas que utilicen, pero eso quede productivo, entre comillas, tiene, o qué realmente productivo es para nuestra vida. Tal vez infla nuestro ego. Es que tengo muchos amigos en las redes, pero como bien dice el psicólogo, también es muy cierto, las redes sociales nos acercan a las personas que tenemos lejos y nos alejan de las personas que realmente tenemos cerca. Así es. Porque podemos estar físicamente, pero no estamos, o sea, está nuestro cuerpo, pero nuestra mente realmente está en otros lugares. ¿Cuántos de nosotros cometemos este error como papás, tal vez, que nuestros hijos nos están hablando, nos están preguntando algo y nosotros estamos con el celular y espérate, espérate tantito y no les hacemos caso? Esa es otra manera de que nuestros hijos o las personas que estén cerca de nosotros los hacemos sentir que están solos, porque estamos, pero no estamos. Así es. Sí, no hay una atención adecuada, una comunicación. Yo lo que decía acerca de la soledad, pues es esta falta de contacto. Contacto es esto, entrar en sensaciones, sentir al otro, sentirme a mí mismo. Entonces, pues mucho de esto en esta soledad, pues viene muy subjetivo. Actualmente, fíjate que estos periodos largos de soledad han detonado en diferentes trastornos, sobre todo en la situación mental. ha llevado mucho al tema de depresión, a un tema de ansiedad social. Ahorita que se está regresando ya a las aulas, a los trabajos, como que poco a poco ya se empiezan a integrar. Existen muchos casos de que ya estuve un año y medio en casa, ¿no? Híjole, tengo miedo, me siento nervioso de regresar a la escuela. Hay una ansiedad social que se empieza a manifestar. También, este, dentro de esta, una soledad prolongada, pues puede detonar diferentes trastornos de personalidad, ¿sí? Personalidades que son antisociales, personalidades que son evitativas. Se empiezan a formar, se empiezan a construir por unos periodos muy largos y muy extensos a través de la soledad. Entonces, la soledad en su totalidad sí nos ayuda, pero también hay que ser equilibrados, ¿no? O sea, un equilibrio en el que nos permita sí estar con nosotros mismos, pero también regresar otra vez al mundo. Entrar en contacto nuevamente con las personas, con lo que hacemos, con la vida y empezar a vivirlo, ¿no? Empezar a... porque no podemos aislarnos. O sea, definitivamente el ser humano aislado completamente no sobrevive, no sobrevive. Sí es cierto. Yo, por ejemplo, mi hija regresó a la escuela físicamente el día de hoy. Soy mamá de dos adolescentes y mi hija, la pequeña, estaba muy nerviosa hoy que iba a regresar a la escuela y es precisamente lo que usted comenta, ¿no? Esta parte de que estar aislados tanto tiempo también tiene como ciertas repercusiones. Igual pueden presentar ciertas características las personas que están en un tiempo de soledad, tal vez un periodo largo y pueden incluso ser tímidos y a lo mejor antes no lo eran o si lo eran incluso ahora lo son un poco más. Yo lo digo porque mi hija, mi hija es un poco introvertida y ahora que se presentó a la escuela, se levantó a las cinco de la mañana, ella entraba a las ocho de la mañana y estaba súper nerviosa. Sí, sí, sí. Entonces son características que si uno está atento y es observador, uno se da cuenta de esas características diferentes que tienen nuestros hijos y que tal vez antes no tenían o ahora se ven un poco más. también pueden por ejemplo tener otra característica que su sociabilidad es inhibida, son más tímidos, falta de comunicación y ese tipo de detalles que nosotros como papás tenemos que estar alertas, ¿no? Entonces es muy cierto lo que comenta el psicólogo, simplemente es encontrar ese balance porque en realidad la soledad no es tan mala como hemos, tal vez como hemos normalizado esta palabra, escuchamos la palabra soledad y pensamos luego luego en tristeza, creo que lo relacionamos o lo asociamos con la tristeza o que nadie nos quiere o que nadie quiere estar con nosotros y este tipo de cosas. Entonces realmente es encontrar un balance y no es tan mala como parece, simplemente no es para quedarnos ahí todo el tiempo, ¿no? Creo que es solamente pasar por ahí pero no quedarse, entonces no es tan mala como se escucha. Bien, mira, también como estamos en una transmisión en vivo, pues también las personas que nos siguen, que nos observan a través de las redes sociales, nos hacen comentarios y preguntas, ¿sale? Voy a leer algunas. Claro. Bien, nos comentan, Alan, buenas noches, Alan, es malo si acaba de terminar, es malo si acaba de terminar una relación enseguida y empieza a salir con otra persona, en el tema de soledad, ¿no? Bueno, si es en un sentido para no sentirte solo, pues no, no es este, no es recomendable, no es sano, ¿sí? a partir de una carencia, la relación se empieza a desarrollar a partir de eso, ¿sí? Desde las carencias, entonces lo importante de establecer una relación siempre tiene que ser desde, bueno, no siempre, pero sí tiene que ser desde esta parte constructiva, desde esta parte amorosa, porque sí pasa de que está esta necesidad, esta posición neurótica, ajá, donde, chin, ya me cortaron, ¿no? ahora quién me va a querer y la primera persona que se me cruce, pues tú, ¿no? Tú me vas a querer, entonces, si es una perspectiva desde soledad, no es sano, este... ¿Puedo responder algo? Sí, 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 adelante. Alan, ¿verdad? Alan, buenas noches, claro que sí, mira, desde mi punto de vista también creo que este tipo de soledad es una soledad transitoria, ¿qué quiere decir? Que es solamente un tiempo que no va a durar tal vez toda la vida, yo, te podría sugerir o recomendar o aconsejar que vivas tu proceso y como dice el psicólogo, si inmediatamente después de una ruptura buscas a otra persona, es como por esta urgencia o necesidad porque tal vez te sientes solo, pero eso no quiere decir que sea la persona correcta, si es que sí, qué bueno, ¿verdad? Pero si no, te vas a estar equivocando todo el tiempo, todas las veces y todo el tiempo como no has aprendido la lección, vas a estar sufriendo y padeciendo este tipo de situaciones porque recordemos que los errores no son malos, no es malo tropezar, pero sí es malo que uno se encariñe con la piedra, entonces los errores realmente son experiencias de vida y de ellos hay que aprender, pero para que la próxima sepamos qué es lo que ya no tenemos que repetir, entonces no repitas las mismas historias todo el tiempo y date ese tiempo, date ese momento de estar a solas contigo, hazte preguntas y respóndetelas tú con toda la sinceridad aunque te duela y ahí vas a encontrar muchas respuestas, porque hay otra cosa que se llama solitud y esto realmente es encariñarse o amar ese momento cuando uno está con uno mismo y la verdadera soledad lo sufre aquella persona quien está solo y quiere compañía y busca compañía, entonces pues ese sería un consejo esperamos que te pueda ayudar y pues a tomar mejores decisiones, ¿no? Sí, claro, que al final la vida se trata de esto, de aciertos y de errores, no hay como toda la receta mágica de la vida, no existe, la perfección no existe, es una ilusión nada más. Así es, bien, nos pregunta Francisco, ¿por qué he tenido la sensación de sentirme solo aún teniendo amigos y familia a mi alrededor incluso en convivencias? Bueno, desde esta perspectiva hablando desde el por qué, por qué me siento esta sensación o por qué tengo esta sensación, pues bueno, puede ser de muchas posiciones, de muchas perspectivas, causalidades y diferentes factores. Hay una teoría que me agrada mucho que plantea la doctora Loines acerca de la soledad y dice, bueno, a veces el tema de soledad pues viene a partir de una herida, ¿sí? en la cual ya hemos hablado un poquito acerca de lo que es abandono, de lo que ha sido un poquito el rechazo, el tema soledad también, cuando hay una herida en la infancia que no sabemos cómo afrontarla porque no teníamos los recursos, porque no teníamos la experiencia misma de la vida, entonces esto creemos que se sigue manifestando a lo largo de nuestra existencia y entonces cuando llegamos a una etapa adulta creemos que no encajamos, que creemos que no nos van a hacer caso, creemos que nos van a dejar o creemos que no pertenecemos a un grupo o a un estatus dentro de lo social, entonces dentro de las causas del porqué esta es una posición, la otra tiene que ver también desde una forma personal qué es lo que sucede conmigo, qué es lo que está pasando conmigo en el momento, en el presente de la hora y entender desde tu perspectiva porque al final nadie te va a conocer mejor que tú mismo, el porqué no te sientes incluido dentro de de una bueno, de una reunión con tus amigos, con tu familia, no sé si quieres aportar algo más. Sí, sí, fíjate que sí, es bien interesante esto porque tocaste un punto bien importante y el punto es que no nos conocemos a nosotros mismos y pensamos que sí y muchas veces no y esto de las heridas de infancia exactamente cuando nosotros no sabemos qué heridas traemos de niños venimos pues haciendo cosas o no sabemos cómo manejar ciertas situaciones cuando somos adultos porque no hemos sanado esas heridas que todos traemos todos algunos podemos traer una, dos, tres, incluso a veces hasta todas entonces cuando traemos esta herida de abandono como dice el psicólogo es muy cierto que pensamos que nadie nos quiere o que todo el mundo en un determinado tiempo también nos va a abandonar empezamos a querer cumplir expectativas de todas las personas para poder encajar en ciertos grupos cuando realmente a lo mejor no es nuestra esencia no es nuestra personalidad pero queremos que nos acepten y por eso hacemos cosas que incluso no nos agradan pero con tal de que cierto grupo me acepte pues lo voy a hacer y estoy perdiendo mi verdadera esencia mi verdadero yo entonces a veces también sucede que no es ahí donde te corresponde estar pero nosotros nos aferramos a querer entrar o a querer encajar donde realmente no nos corresponde entonces creo que lo más importante aquí la lección es conocer mucha gente porque a final de cuentas vamos a conocer una diversidad de personas de personalidades todos tenemos personalidades totalmente diferentes y no a todos les vamos a agradar ni todos nos van a agradar a nosotros hay una frase muy bonita que dice hay gente que te va a amar como eres y hay gente que te va a odiar por la misma razón simplemente sé tú sé auténtico y la gente correcta te amará así es sí mira creo que esto no desde las perspectivas del porque hay muchos muchos enfoques no existe uno sería analizar y ver qué es lo que influye Elena buenas noches Elena el miedo al abandono influye en mi sensación de la soledad emocional claro hay un librito muy bonito que se llama el error de Descartes Di Mayo escribió este libro en el error de Descartes Descartes es el que hablaba acerca de la famosa frase de ergo cogito sum pienso luego existo si lo has escuchado es como muy conocida pienso luego existo bueno Descartes hablaba también acerca de las polaridades él fue el primero en hablar acerca de la mente y el cuerpo pero el error el error precisamente de Descartes era decir que la mente era una cosa y el cuerpo era algo diferente entonces precisamente el error de Descartes fue este no podemos hablar de la mente sin un cuerpo y no podemos hablar del cuerpo sin una mente entonces ambas influyen en el estudio en el análisis no se pueden estudiar por separado en el caso que me dices acerca del abandono por supuesto que el tema de soledad emocional va a influir no podemos separarlo no podemos verlo de formas diferentes pero si lleva mucha correlación influyen en que el abandono pues hay mucho el tema de soledad precisamente de las heridas de la infancia una de ellas es la soledad el abandono el rechazo y que estas pues tienen muchísima relación muchísima hay personas que no sienten abandono pero si sienten rechazo hay personas que pueden sentir la soledad y pueden sentir el abandono entonces es esto precisamente en el cual influye como un síntoma como una causa y que pues bueno por supuesto que va a influir el tema soledad en una situación de abandono sí por supuesto que tiene relación incluso la herida de rechazo viene desde que la madre tiene al bebé en el vientre hay muchas mujeres que desde que el bebé está en el vientre no lo quieren tener o hablan de aborto o incluso hacen acciones para abortar y muchas veces no lo consiguen desde ahí viene la información de la herida de rechazo o sea desde ahí ya viene la información entonces como seres humanos somos seres humanos emocionales estamos llenos y cargados de emociones y de estas heridas que también estamos comentando que muchas veces no queremos hablar de ellas no queremos tocarlas porque duelen y es como una herida normal si nosotros queremos que sane la tenemos que lavar la tenemos que desinfectar y ese proceso es doloroso y es exactamente lo mismo que pasa con las heridas de infancia si nosotros las queremos sanar tenemos que regresar a ellas y va a doler va a doler el proceso pero es muy necesario si precisamente eso a veces yo se los hago también como en metáfora a mis consultantes de decirles pues este proceso duele sobre todo en un tema de proceso psicoterapéutico de decirles pues no es fácil no es fácil porque muchas veces vienen como estas te digo otra vez contexto social estas salidas rápidas fáciles a mí dime cómo y qué tengo que hacer y ya de inmediato como si fuera algo muy simple una receta de cocina muy básico de superar bien Pilar Trujillo nos felicita muchas gracias por tus felicitaciones agradecemos este nos da este comentario super los temas nos ayudan mucho gracias por su tiempo y Dios los bendiga gracias gracias igualmente gracias mira precisamente ahorita que que hay este tema acerca de de que bueno ahorita como dijo Dios fíjate que se me vino un tema de la Biblia cuando este hay un hay una parte de la Biblia en la cual dice si quieres este entrar en contacto con Dios entra a tu cuarto y reza en lo secreto no es como esta parte de tú solo tú solo en esta soledad puedes encontrarte también con Dios con y es muy cierto a veces nos pasamos este ignorando gran parte de lo que hay en el mundo así es este fíjate que yo cuando salgo de repente a caminar o a correr o esto cuando voy solo disfruto mucho de la naturaleza entro en contacto con esta parte entonces también este pues no sé los monjes los monjes budistas la filosofía budista habla mucho del tema de la soledad para entrar en contacto tal vez con la naturaleza con su persona con Dios con el universo no sé pero lo que cada quien crea así es sí desde esta perspectiva también creo que la soledad también nos puede ayudar a reencontrarnos y a tener contacto con algo este que nos permita también vivir experimentar las sensaciones acerca de de hablar del universo de la naturaleza pues no estamos exentos de sentirlas de percibirlas si así es volvemos a lo mismo no es encontrar ese equilibrio entre que la soledad es un buen lugar para pasar pero no para quedarse entonces en esos momentos que nosotros disfrutamos o tenemos que aprender a disfrutar con nosotros mismos podemos encontrar muchas cosas incluso la meditación es muy recomendable y la meditación pues obviamente se recomienda hacerla a solas y en silencio la meditación ahorita que mencionó el psicólogo a los monjes muchas veces cuando no tenemos la información pensamos que la meditación es que las personas van a estar levitando casi casi flotando en el aire y ese tipo de cosas y lo digo desde mi experiencia porque a veces lo que nos hace hablar es nuestra ignorancia por no informarnos realmente la meditación lo que hace es tranquilizar y serenar nuestra mente nuestros pensamientos que son los que nos aturden y son los que hacen que nos creemos historias incluso de terror en nuestra mente incluso esas historias muchas veces ni siquiera llegan a suceder pero en el momento nos atormentan porque los pensamientos son muy poderosos entonces la meditación realmente lo que hace es calmar y serenar esos pensamientos y hacer que disfrutemos el momento el presente el aquí y el ahora es súper recomendable de verdad la meditación para que no estemos pues pensando cosas que realmente no son productivas para nosotros si, si, si mira creo que eso en el tema meditación es precisamente eso entrar en el presente el estar en el ahora hay un libro muy bonito si lo quieren leer se llama El poder de la hora de Eckhart Tolle Eckhart el maestro Eckhart ahorita es uno de los filósofos más más reconocidos y él precisamente habla de esto del presente de la hora como sugerencia cuando vayan sintiendo estas sensaciones de soledad cuando vayan percibiéndose que nadie los entiende que nadie que en la vida no está pues como ustedes quisieran háganse esta preguntita que viene en este libro y me parece muy interesante la pregunta es ¿qué tiene de malo este momento? ¿qué hay de malo ahorita en este momento? esa es una pregunta que te lleva a tu presente y decir a ver ¿qué hay de malo ahora? ¿qué tiene de malo ahorita este momento? ¿sí? entonces esa puede ser una herramienta para hablar acerca del presente Alan ¿cómo puedo identificar que tengo problemas estando en soledad? ¿cuál es la sintomatología más común? ¿y cuándo ir a consulta? bueno dentro de la sintomatología se analiza desde las esferas yo le he dicho la psicología siempre va a evaluar desde tres esferas biológica psicológica y social cuando ya hay un tema biológico en el cual dentro de la sintomatología cuando hay un exceso de soledad se ve reflejado en problemas de respiración ¿sí? también sintomatológicamente se ven problemas este cardíacos ¿sí? y también dentro de la sintomatología psicológica pues es esta sensación de no sentirse reconocido de no sentirse de no sentirse en un aspecto incluido sintomatología como de no puedo estar sin esta sin alguien más sin vivir con alguien más estas formas de no poder estar contigo mismo son sintomatologías psicológicas y sociales tiene que ver con una sintomatología en la cual pues me cuesta trabajo entrar en contacto con los compañeros con amigos soy una persona que muy introvertida muy tímida que casi no tiene contacto son síntomas que pueden manifestarse cuando ir a terapia cuando esta esta sintomatología no me permite vivir una vida que yo quiero ¿sí? esta va desde la función del querer no del deber porque muchas veces viene la parte de es que debes de ser feliz debes de ser social debes de debes de no, no siempre debes es una más una posición del quieres quieres vivir feliz quieres vivir en contacto con otras y si no lo quieres pues bueno esta es la parte donde hablábamos acerca de la solitud ¿no? sí yo decido estar solo no, de verdad yo prefiero seguir estando solo y no tiene nada de insano porque lo estoy decidiendo así en esta parte de solitud así lo vivo y lo disfruto sí, definitivamente la felicidad es una decisión y nosotros decidimos si somos felices o amargados porque como dice el psicólogo la sociedad nos impone que debemos de ser así y debemos de ser así y como muchas veces no cumplimos con los requisitos pensamos que estamos fuera de contexto pensamos que por no ser así como la sociedad me está imponiendo entonces no voy a encajar no me van a aceptar y empezamos a sentirnos aislados o nos empezamos a aislar nosotros mismos porque no podemos ser como el montón o como las demás personas pero como decíamos anteriormente todos tenemos una personalidad diferente habemos coléricos sanguíneos flemáticos melancólicos entonces es que este tema de verdad da para muchísimo entonces esas cuatro personalidades ya fueron ya se superó eso eso lo saco para aclararlo un poquito y también como para orientar esas personalidades sanguíneos flemáticas se hizo desde la antigua Grecia con Hipócrates precisamente pero ahora ya estamos mucho más superados a todo eso pero precisamente los rasgos que se hablan ahí en esas personalidades ahora pues ya están ya tienen mayor este mayor descripción mayor análisis y esto de ya ha sido superado por muchísimo muchísimo pero sí o sea entiendo el punto de que hay que ver realmente qué tipo de personalidad así es el detalle es que hay una variedad muy extensa entonces no todos vamos a ser iguales imagínense que todo el mundo fuéramos iguales el mundo sería muy aburrido todos somos totalmente diferentes y ahí es donde está la magia de cada uno de nosotros en esa diferencia así es en esa diferencia en esa individualidad me gusta mucho una frase de Soren Kakergar que dice hay que dejar de ser menos masa y ser más yo el ser menos masa ¿por qué lo dice así? porque no podemos desprendernos completamente de la sociedad o sea no puedo ser completamente individual por eso dice deja de ser menos masa y ser más yo o sea pues sí no podemos alejarnos completamente de una sociedad porque dependemos de otros seres humanos pero también entender de que no siempre es ir como en esta parte de todo lo que digan todo lo que impongan desde el debes de ser así como mujer tú debes no debes decir groserías como hombre tú debes aguantarte ser como ser más yo a ver espera quiero expresar y no porque sea hombre pues no no debo de expresar como que estas estas situaciones ese es un punto bien fíjate bien importante porque la mayoría de los varones con todo respeto son los que menos expresan ¿por qué? porque la sociedad lo ha impuesto así el hombre no llora desde pequeño el niño escucha eso el varón escucha eso el hombre no llora porque es esto porque es aquello las mujeres son las que pueden llorar pero el varón no el hombre tiene que aguantar el hombre es el que manda por eso también hay cuantos varones machistas porque todo eso fue inculcado en los hogares entonces hay que romper como dice el psicólogo con esos patrones que no son productivos en nuestro presente ¿no? tal vez nuestras familias nuestros padres o X personas nos los inculcaron pensando que era lo correcto que era lo que estaba bien porque a eso mismo ellos aprendieron pero si nosotros vemos que eso no nos funciona en nuestro presente podemos romper con ese eslabón de esa cadena podemos romper con esos patrones y hacer y marcar esa diferencia de nosotros y nuestras generaciones futuras así es por supuesto lo que hagamos ahora se verá en el futuro y si ahora reeducamos de una forma diferente será diferente Regina Hernández dice buenas noches tengo una hija que tiene cuatro años he notado que busca estar sola cuando hay muchas personas a su alrededor ¿qué tan bueno o malo es? bueno otra vez hay que verlo desde la perspectiva qué tan sano o es insano porque igual hablar sobre todo en niños es muy muy complejo nuevamente personalidades diferentes otra situación la educación que se le da para poder entrar en contacto y sociabilizar con las demás personas hay niños que prefieren jugar solos hay que observar también en qué área del desarrollo se encuentra porque a la edad de cuatro años pues todavía siguen en una formación de desarrollo entonces hay niños que a los cuatro años siguen siendo como muy egocéntricos es como este es mi juguete favorito y a nadie se lo presto entonces prefiero mejor aislarme jugar yo solo pero es una parte del desarrollo entonces observar las fases de desarrollo observar la educación que se le está dando para poder sociabilizar entrar en contacto y bueno también hablar de esta parte que es sano porque también forzar a los niños a sociabilizar no es muy sano si de repente decirle al niño dale el beso a tu tía pero dale dale pero no entonces ahí estamos obligando forzando al niño a que ahí esté queriéndole dar un beso a la tía que ni conoce que ni sabe quién es que ni quiere exacto entonces esta también esta presión pues también no es sano entonces hay que revisar y hay que checar qué es lo que está pasando en su contexto bueno también me gustaría hablar también del tema de dentro de acerca de la soledad las personas más vulnerables o con mayor incidencia para percibir la soledad son los adultos mayores y creo que este es el grupo más afectado acerca de la soledad precisamente un estudio hablaba de que las personas adultas se sienten más solas porque ya nadie los abraza si por lo regular a un niño lo ves lo abrazas no a un a un adolescente si todavía en las partes adultas llegan se saludan de abrazo pero a un adulto mayor difícilmente lo abrazan entonces ellos consideran que esta soledad la viven porque ya no tienen este contacto si efectivamente tienes mucha razón porque creo que se nos olvidan los valores o no inculcamos los valores adecuados que como bien dice el psicólogo todos vamos para allá todos vamos para allá si es que Dios la vida el destino nos permite llegar a ciertas edades hay que tener esa empatía desde ahorita e inculcarle eso a nuestros hijos a nuestra familia el no olvidarnos de esas personas que como bien dice el psicólogo están ya en una etapa mucho más vulnerable todavía imagínense llegar a esa edad y que como dice él nadie te quiera brindar un abrazo ha de ser algo muy triste y que realmente nosotros creo que a nadie nos gustaría pasar entonces si a nosotros no nos gustaría llegar a esas situaciones pues nosotros hay que marcar esa diferencia hay que hacer algo diferente incluso ni siquiera necesitan ser de nuestra familia para que nosotros podamos aportar ahí un granito de arena creo que el hecho de brindarle una palabra un poquito de tu tiempo las personas adultas a veces solamente quieren hablar y hablar y hablar y que tú los escuches pero en una escucha activa que apagues tu celular que te olvides del celular un momento y que los escuches con los oídos con todo tu cuerpo con el corazón que los escuches aunque sea cinco o diez minutos y realmente aunque no sea de tu familia regálale una palabra regálale un abrazo porque el día de mañana si nosotros llegamos créeme que no va a faltar también que lo haga por nosotros sí fíjate que por lo mismo de que ya vive en una etapa de desarrollo diferente es como de el abuelito está viendo las novelas que aburridas las novelas y a veces necesitan esta compañía precisamente hablar de soledad pues es acompañar cuando yo acompaño a alguien y aunque esté viendo la novela pero lo estoy acompañando también no sé en las actividades que hacen pues es obvio que ya no pueden tienen la misma agilidad la misma visión se va deteriorando todo eso y pues eso hace también que se vayan se vayan aislando fíjate que me ha tocado ver casos en donde personas de la tercera edad si dicen pues yo ya prefiero no darle lata a mis hijos por eso me quiero ir a vivir sola o me quiero quedar sola y se sienten más una carga así es que realmente como si fueran este algo que limita que estorba que en lugar de verse como un acompañante ahora pues si la conciencia o la la posición de hoy es precisamente hacer algo diferente con estas personas más vulnerables entrar en contacto con ellos pues ellos necesitan esto si evidentemente ya no podrán hacer las mismas actividades que hacían hace años pero si todavía habrá algunas formas para poderlos incluir en algo una comida una cena así es escucharlo simplemente yo he escuchado mucho que dicen es que siempre siempre platica lo mismo y eso es verdad pero es ahí donde realmente tú das esa importancia aunque ya hayas escuchado esa historia una y mil veces vuélvalo a escuchar con la misma atención regálale un abrazo tal vez a una persona mayor que te encuentres en la calle y la mayoría de las veces que pensamos de esas personas que más por ejemplo esas personas que tienen una situación de calle andan sucios andan mal vestidos mal comidos incluso en el alcohol en las drogas y lo primero que solemos hacer es juzgarlos pero realmente no sabemos cuál es su situación o su historia de vida que tienen imagínate el deseo y el anhelo de esas personas porque alguien les regale una palabra o les regale un abrazo y no nos cuesta nada pero se nos olvidan esos valores los perdemos y vamos por la vida simplemente no sembrando nada entonces un abrazo créeme que le puede hacer la diferencia a esa persona en su día e incluso en su vida bien mira hay otro comentario Guadalupe buenas noches dice buenas noches saludos psicólogo Ale me ha ocurrido que ocasionalmente he trabajado fuera de Guajuapan y he vivido sola y no me he sentido sola esto también es interesante ahorita explico y me ha ocurrido que estando en casa conviviendo con la familia he tenido sensaciones de soledad aún a pesar de que estoy en compañía a que se debe ambas situaciones espero que pueda compartirme su conocimiento muchas gracias por el espacio y saludos y saludos a los que están detrás de cámaras también les mando saludos a la producción bien esto de decir el salir trabajar fuera esto yo lo veo también desde una soledad productiva porque porque salir un poquito de la zona de confort las personas o estudiantes que salen a otros estados a otras ciudades viven esta salida del estado de confort ¿por qué? porque llegar a vivir solo implica hacerte responsable de ti el irte a un lugar que desconoces implica hacerte responsable de ti tú decides cómo te vas a alimentar en dónde vas a vivir los horarios que vas a manejar eso te hace responsable amplía tus límites porque bueno yo por lo menos yo estudié yo estudié fuera yo estudié en la ciudad de Puebla entonces cuando llegué a la ciudad de Puebla me pasó una anécdota muy curiosa se las platico algo chusco y medio trágico en la ciudad de Puebla todos los taxis son de color negro con amarillo todos todos los taxis entonces llego a Puebla con mi maleta y me dice el taxista suba su maleta adelante y usted se va atrás ah ok subo mi maleta adelante yo me subo atrás le pido que me lleve a la terminal de autobuses cuando llego a la terminal me bajo para bajar mi maleta y el taxista se arranca se va con mi maleta y yo me quedo parado así de que hago y me ven las personas que estaban ahí y van a auxiliarme y me dicen oye estás bien le digo si es que el taxista se llevó mi maleta y todo les empiezo a explicar y me preguntan oye Ale y de que sitio era el taxi y yo les digo eran de los del sitio negros con amarillo y se me quedaban viendo así como de que hablas aquí todos los taxis son negros con amarillo entonces eso hizo en mi como poner atención en estos detalles aquí en Guajuapa pues hay taxis verdes amarillos rosas se identifican los sitios de todos colores pero en la ciudad de Puebla todos son negros con amarillos entonces el vivir solo el llegar solo a una ciudad pues me hizo ser más precavido me hizo ser más responsable entonces eso puede ser que esté pasando que cuando sales de tu zona de confort amplias tus límites te lleva a ser un poco más responsable y a ser a vivir de una forma diferente y a crecer en la soledad porque también crecemos en la soledad muchas personas a veces se sabotean y esto es un poco hablar acerca de resiliencia resiliencia emocional es como te adaptas a nuevas situaciones y hay personas que realmente salieron a estudiar fuera yo supe de varios amigos conocidos que salieron a estudiar fuera y decían no no pude estar solo y me terminé regresando a casa entonces es un tema también de resiliencia y eso puede puede pasar de que a lo mejor estando fuera te adaptas porque ahora ya eres responsable y te vuelves responsable de ti y estando en casa es como de no va a pasar algo más ahí está mi mamá ahí está mi papá abro el refri y encuentro comida ¿no? y cuando eres estudiambre a ver que vas a comer entonces eso puede que esté pasando Guadalupe que estas sensaciones sean así de esta forma porque fuera de extiendes tus límites y dentro de si regresas a esta zona de confort algo más que quieres agregar a mi simplemente también me resuena un poco el comentario porque a mi me pasó en determinado momento cuando yo empiezo a leer mi mente empieza a expandir empiezo a aprender otras cosas en diferentes proyectos que me he metido y me pasaba que cuando yo llegaba a mi casa yo no tenía tema de conversación con mi familia y llegó un punto en que incluso yo me sentía mal porque yo no podía platicarles mis cosas porque no me entendían ni papas como solemos decir entonces lo mismo que comenta aquí la chica yo me sentía sola en mi casa porque no tenía con quien platicar acerca de todo lo que yo estaba haciendo no podía entablar una conversación acerca de un libro porque no me iban a entender nada a mí en ese punto yo me llegué a sentir sola en mi propia casa con mi propia familia entonces creo que sí son situaciones más comunes de lo que parecen o de lo que pensamos pero sí y sí se dan y sí tiene mucho que ver obviamente con la respuesta que da el psicólogo porque empezamos a tener una visión totalmente diferente un panorama totalmente diferente pero creo que no es tan malo ¿verdad? no, no, no claro que no siempre es bueno salir un poco de la zona de confort y regresar a ella también es sano o sea salir y regresar entender de que podemos salir y que también podemos regresar porque muchas veces es sal, sal, sal y salen y no están todavía preparados ¿no? y entonces fracasan no logran vienen muchos temas ¿no? emocionalmente también se sienten frustrados enojados entonces es entender de que sales de tu zona de confort pero puedes regresar entonces también bueno nos hacen una pregunta ¿es normal querer estar o hacer cosas siempre solo desde un aspecto laboral como emocional? híjole qué buena pregunta ¿es sano o es bueno querer hacer cosas siempre solo? mira la soledad o cuando sí cuando la soledad se vuelve triste cuando es producto de tu egoísmo ¿por qué? porque yo soy el que se encarga de alejar a los demás creo que ahí es una soledad que se vuelve triste insana sí porque el hecho de mi egoísmo lleva a que yo aleje a los demás ¿sí? entonces es entender de que no podemos aislarnos de una totalidad habrá cosas que sí podría hacer solo habrá cosas que tendré que colaborar con alguien más pero cuando mi egoísmo hace que se aleje en las personas es una soledad muy insana y muy triste sí efectivamente creo que esa pregunta remarca algo muy importante y dice en el aspecto laboral aquí por ejemplo para que este programa pueda ser transmitido y se pueda llevar a cabo tiene que existir un equipo nosotros solos no lo podríamos hacer y creo que en el aspecto laboral siempre debemos aprender a trabajar en conjunto a trabajar en equipo muchas veces sucede que queremos ser los protagonistas de todo el centro de atención y yo hago esto y yo hago aquello y me quiero partir en mil pedazos y nada hago bien porque como bien comenta el psicólogo a veces nos invade la envidia o nos invade el egoísmo y queremos hacer todo y acabamos haciendo nada o muy poco entonces creo que cuando se trata y queremos crecer en el aspecto laboral desde mi punto de vista obviamente considero que si es muy importante aprender a trabajar en conjunto porque como dice esa famosa frase no obviamente dos cabezas piensan más que una dos personas hacen más que una y también dice una frase muy bonita por ahí si queremos llegar rápido podemos ir solos pero si queremos llegar lejos hay que aprender a trabajar en conjunto así es muy cierto eso entonces pues bueno hay como reflexionar un poquito acerca del para qué quieres trabajar solo si quieres trabajar para obtener algo personal rápido o para no sé o para no sentirte aturdido agobiado por los demás entonces hay que tener cuidado hay que saber diferenciar en el para qué y bueno pues es que si a veces el mal carácter la arrogancia eso hace que de repente aleje a las demás personas no sé si te ha pasado que de repente encontrar a personas muy arrogantes o muy este si o con un muy mal carácter ni se les acercan hasta inclusive les tienen miedo de que ay ahí viene el el Alejandro enojón no vénganse vénganse no ni le hablen porque quién sabe cómo esté no entonces si muchas veces se confunde el carácter fuerte con el mal carácter y obviamente no tiene nada que ver entonces las personas este si suelen tener muchas veces mal carácter lo sé porque hace un tiempo hice un negocio de redes entonces trabajé con muchas personas y como comenté anteriormente encontramos una gran variedad de de distintos personalidades carácteres y en fin no a todas las personas les podemos hablar de la misma manera porque una lo puede tomar de un modo y la otra de otro modo totalmente diferente entonces trabajar con gente realmente es un arte y todos obviamente pues vamos a tener contacto con personas entonces si es bien importante este punto así es bueno nos quieres sugerir tienes algo como sugerencias para no sentirse solo aparte de de la meditación algo que que quieras sugerir bueno yo les quiero sugerir algo si claro adelante bueno como sugerencia aprovechar esto quiero utilizar esta esta metáfora las tortugas de mar las tortugas de mar son animales que que viven mayormente inmersas en en el agua y de repente salen a tomar bocanadas de aire y se vuelven a sumergir hago esta analogía comparado con la soledad porque porque a veces necesitamos esta soledad para reflexionar para escucharnos para hablar con nosotros mismos para entrar en este contacto que les decía de forma personal o con con los demás yo recuerdo a mi abuelita cuando salía a hablar con sus pajaritos cuando se encontraba sola les hablaba a sus pajaritos y les decía hola que bonitos como cantan cántenme les decía entonces en la soledad es como esta bocanada de aire para volvernos a sumergir al mundo social entonces me quedo con esta metáfora de que utilizar la soledad para tomar un respiro para nosotros aprovecharlo para relajarnos para expandir inclusive nuestros límites y regresar nuevamente a lo social entrar en contacto con las personas entrar en contacto con la familia con los amigos con la sociedad porque estando solo podemos hacer esto pero también es casi imposible reír a carcajadas Dulce María habla de esto en la soledad es casi imposible reír a carcajadas casi imposible necesitamos por lo regular en un lugar donde nos divertimos o reímos a carcajadas es con los amigos con las familias y nos reímos entonces es bueno disfrutarlo pero es casi imposible reír a carcajadas encontrar el equilibrio yo me quiero despedir ya por último con una frase pero antes si compartirles estos puntos cuando nosotros o alguien de ustedes se sienta solo por ejemplo pueden hacer lo primero lo primero es identificar esos sentimientos que tienen muchas veces lo que hacemos es evadirlos porque no nos gusta lo que estamos sintiendo y no aceptamos y no reconocemos que también somos personas vulnerables que también nos sentimos tristes depresivos con un sinfín de emociones que a veces son un torbellino y muchas veces por hacernos los fuertes los valientes no los reconocemos y los evadimos y siempre andamos mostrando una máscara allá afuera con una sonrisa siempre haciéndole creer a todo el mundo a medio mundo que estamos bien cuando alguien nos pregunta cómo estás en automático respondemos que bien y a veces no es así a veces estamos destrozados por dentro entonces lo primero es identificar qué es lo que estoy sintiendo y aceptar aceptar esos sentimientos que tienes en esos momentos de soledad no luches contra ellos más bien acéptalos abrázalos con amor reconoce los que están ahí para algo y que van a ser para mejorar para crecer y para evolucionar cuéntalo externalo a alguien que tú le tengas mucha confianza y si de plano no encuentras a alguien de mucha confianza escríbelo en una hoja esa también es una muy buena terapia creo que no me va a dejar mentir al psicólogo escribirlo contárselo a alguien la meditación como ya lo habíamos dicho hace un momento regálate cinco diez minutos hay meditaciones guiadas que puedes encontrar en algunas plataformas regálate esos momentos de paz para ti porque te los mereces y también hay que reconocer que somos merecedores que merecemos tener el don de merecimiento y también obviamente pues practica algún deporte haz un poco de actividad física ejercicio quince veinte treinta minutos no sé cómo estén tus actividades y pues realmente eso te va a ayudar muchísimo a que pues no te sientas solo o que esa soledad realmente la aprendas a disfrutar así es es justo es parte de un proceso también el sentirse solo es parte de nuestra responsabilidad si digo me siento solo y no estoy haciendo nada o estoy haciendo algo para no sentirlo busquen como dice ella entrar en contacto hablar con los amigos salir o sea no tiene nada de malo yo creo que para eso están los amigos si un día yo me siento solo sé que puedo contar con un amigo y decirle vamos por un café porque por lo regular eso también una característica de la persona que tiene soledades a mí nadie me busca a mí nadie me habla estamos esperando que nos vengan a buscar y también es parte de nuestra responsabilidad decir a ver si me siento solo voy y hablo con alguien ¿sí? entonces pues bueno vamos cerrando este tema agradecemos a todas las personas que hoy nos acompañaron si hay una situación en lo particular en lo cual yo te pueda apoyar recuerda que yo tengo mi consultorio en la calle Gladiola número 28 en Jardines del Sur ahí está el consultorio también me pueden seguir en la página de Facebook consultorio psicológico orienta ahí pues hago publicaciones hago difusión acerca del contenido de psicología por si les interesa saber un poco más ahí tengo algunas imágenes que les pueden ayudar y bueno no se olviden también que en la parte psicológica psicoterapéutica sigo apoyando a las personas que no tienen como el recurso económico estable y doy terapias también a bajo costo para las personas que tengan problemas económicos financieros también les doy esta opción lo importante es que puedan trabajar en su persona y también me gustaría como aportar este granito de arena a la sociedad en la mejora del bienestar de la salud mental y agradecemos mucho a Rose que de verdad hoy nos dio mucho contenido muy motivador Rose es en esta parte una gran creadora de contenidos y entonces también la pueden seguir en su grupo de Facebook tú puedes mujer así que vayan a seguirla es una gran creadora de contenido con mucha energía con mucha motivación de verdad que se siente su presencia de Rose te agradecemos Rose por haber venido muchas gracias claro que sí yo les invito a que se unan al bello grupo que tenemos en Facebook llamado tú puedes mujer es un grupo creado con mucho amor para ustedes llevando información y contenido funcional para damas y para caballeros también obviamente únanse a él y de verdad podrán encontrar buenas herramientas que a veces son funcionales o en tu diario vivir son temas cotidianos temas de día a día y vas a encontrar ahí una palabra un mensaje una herramienta que te pueda hacer funcional en tu vida ese es el propósito esa es la finalidad y también te invito a que veas las transmisiones en vivo que tengo en Instagram todos los días miércoles a las 6 de la tarde 5.30 si es que por ciertas situaciones tengo que recorrer yo aviso y también comparto contenido de valor para todos ustedes y pues si ya vamos cerrando me gustaría dejarlos con una frase muy bonita referente al tema tan extenso que es este que compartimos el día de hoy pero pues el tiempo no nos da para tanto ojalá otro día podamos continuar es muy extenso entonces yo te regalo esta frase y me despido muy agradecida con toda la producción con todos ustedes de verdad gracias por sus comentarios por sus aportaciones también aprendemos muchísimo de ustedes muchísimas gracias la soledad es un buen lugar para estar pero uno muy malo para quedarse y recuerda que jamás estamos solos porque ahí siempre está Dios muchísimas gracias ya está pues gracias a todos que tengan una excelente noche no olviden este seguir la página también de Oaxaca Space y nos vemos la siguiente semana un abrazo para todos hasta pronto y